Oye, Serge, eh, quiero decirte algo. Dime. Eh, ahorita vienes del baño, ¿no? Sí. Tú estás cagando mal, mano. ¿Cómo que estoy cagando mal? Sí, haces caca mal, es lo que te quería decir. ¿Me ves cuando cago, Claudio? ¿Qué chingados? No, no, no es necesario ver a alguien cagar para saberlo. Uno entra al baño y se da cuenta de lo que está pasando ahí. ¿Por qué? ¿Por el ruido? Y por el olor también. Bueno, pues tú, ¿quién eres el explicador de la mierda? ¿Te salpicó mierda radioactiva y te agudizó los sentidos o qué? No, a ver, Serge, o sea, yo ya llevo cuatro años trabajando en esta empresa. Yo conozco muy bien cómo caga todo el mundo. Conozco los olores de todo el mundo. A ver, genio, ¿y a qué huele mi mierda? Tu caca. Mira, tu caca huele como a hierba mojada con una rodajita de papaya. Sí huele a eso, ¿cómo sabes? Es cosa de convivencia. O sea, la gente va cagando, yo lo voy catalogando y me voy dando cuenta cómo funciona todo. Puedes conocer más a una persona, ¿sabes? Por su manera de cagar. ¿Y por qué estoy cagando mal? Bueno, mira, pues haces mucho como... Y luego hablas por teléfono y se nota porque estás como... Hola, mi amor, ¿cómo estás? Alargas, alargas la... Luego tienes variaciones, empiezas como... ¿Sabes? Como que va y viene... Hay aguas, ¿eh? Mi prima le salieron unos quistes en las cuevas bucales por mierdas de esas. ¿Por la fuerza? Sí. Sí, sí, sí. Y tienes otra cosa, ¿sí? Toses para esconder tus pedos. Entonces, por ejemplo, está tu boca, ¿no? Y tienes esa cara, o sea... Y es como... ¿Sí? Ahí la gente se da cuenta luego de la mierda. ¿Cómo te limpias el culo? ¿Con, no sabes, el chisguetito del video? Sí. Va. ¿Y cuando te pasas papel, qué sucede? Me sangra. Hemorroides. Aguas. Necesitamos hablar sobre Sandro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Su papi está siendo muy constante. Creo que es principio de diabetes. Justo por eso quería hablar con él. No, pero le marco, no me contesta. Solo piensa en beber, beber. Oye, ¿y si le recomiendas el detox de Fernando? Su flora intestinal quedó de maravilla, ¿eh? ¿Ves? O sea, Fernando el otro día cagó así un mojón brutal. Y ahorita ya está cagándome como más suavecito, ¿no? Como máquina de estas de churros. Como lisito, suave. Producto, sabrosón. A ver, ¿ustedes hablan de la caca de la gente de la empresa? Sí, o sea, así funcionan recursos humanos en esta empresa. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, recursos humanos es como la parte familiar de la empresa. Aquí no hay censura, no hay bloqueos. Podemos hablar de la caca de todo mundo. ¿A poco no, Mariana? Sí, yo cago con la puerta abierta. No tengo nada que ocultar sobre mi vida. ¿Qué? Amanda. Van a estar lentes nuevos. Punto cuatro aquí, astigmatismo.